Bien, Juan Pedro Larra Buru de la ONG Tránsito Entre Todos ya está allí conectado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Andrea, buenos días a vos, a toda la audiencia, a los de la tele, a los de la radio, a los que después también en el triple W siguen a Multimedios. Muy bien. Bueno, Juan, en este micro en el que repasamos, en el que ayudamos a repensar algunas cuestiones, en el que por ahí también asesoramos, en el que hacemos mucho hincapié también en la concientización, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Los días de lluvia son propicios para tener accidentes, ¿no? Y a partir de allí tenemos que tener algunos cuidados, algunos resguardos. ¿Empezamos por ahí, te parece? Sí. Me parece perfecto. Y también hablaba de eso que dijiste vos, porque teníamos medio como dos temas en uno ahí. Sí. Y además, bueno, recién hablaba con Nano y ojalá volvamos pronto al estadio verde, así podemos estar todos en el piso, que siempre me resulta mucho más interesante y mucho más linda las charlas y no por teléfono. Pero digo, vamos a lo de el día de lluvia. Si bien la estadística no dice que el día de lluvia haya más accidentes y que sea algo relevante, porque en definitiva la mayoría de los accidentes se producen por un error humano, pero no dejamos de siempre, cada vez que hay un día de lluvia, y más en nuestra ciudad, con el tema de doquines y demás, de elevar la precaución para poder evitar lo que tiene que ver con esto que vimos ya el fin de semana, que es lo que quiero hablar también, el recrudecimiento de los accidentes, ¿por qué? Porque salimos a la calle. Claro. Pero bueno, en Dandil, día de lluvia, salimos 10 minutos antes, como siempre decimos, como siempre recomendamos vos también, Andrea, ¿para qué? Para tomarnos la distancia necesaria de auto entre auto, siempre dejando un poco más, recordemos que hay que contar un mil o un elefante, dos elefantes, tres elefantes, y después recién vengo yo tomando en cuenta cuando el paragolpe del auto que me antecede pasó por un punto fijo y ahí tomo la distancia que yo tengo que llevar de acuerdo a la práctica para poder frenar si la persona de adelante realiza una maniobra y yo tengo para poder tener el tiempo de poder frenar. En día de lluvia, yo le agregaría un cuatro elefantes, ¿sí? Un poquito más de tiempo, porque el auto va a resbalar, si las gomas no están bien, mucho más, y más allá de estar bien gomas, frenos y estar atentos, en el empedrado nuestro, ahí frente al multimedia de Sendeco, vos frenás, Andrea, y sabés que te vas a ir como si estuvieras patinando. Sí, sí. Bueno, yo daría también un pequeño consejo, por lo menos a mí me es útil, el día que está lloviendo salgo diez minutos antes, entonces voy mucho más despacio siempre por cualquier cuestión. Sí, 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 absolutamente, es lo que te decía cuando arrancamos, hoy es un día para salir diez minutos antes, y la verdad hoy está especial para quedarse, así que si no hay que salir en estos días de lluvia, además que esta lluvia que molesta un poquito así, la verdad que hay que tratar de evitar este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque la lluvia va a incrementar el riesgo que tenemos. Te vuelvo a decir, la estadística no dice que con la lluvia tenemos más choques, pero sí es cierto que se incrementan y demás. Entonces a tener en cuenta, y nunca dejemos de usar el cinturón de seguridad, más aún hoy, un día de lluvia como lo que vemos. Además, tenemos que empezar a respetar las distancias entre un auto y otro, que era lo que te decía, y viste que cuando uno llueve anda más apurado. La verdad que no sé por qué. Es una situación rara. Pero bueno, tomémoslo con más calma, tomémoslo con tranquilidad este día de lluvia, y repetemos, distancias, vayamos por aquellos lugares donde sabemos que puede llegar a haber menos gente, y tengamos en cuenta que cuando subimos con el zapato mojado al automóvil, sequémoslo porque ese zapato mojado puede hacernos jugar una mala pasada porque vamos a estar pisando el pedal del freno, del acelerador, del embrague, que quisiéramos con un zapato mojado y que usamos un zapato de goma, tengamos en cuenta que eso va a dificultar el normal pisado de lo que tiene que ver con los pedales. Lo mismo para las manos. Si llegamos, nos secamos bien las manos antes de comenzar a manejar, porque realmente parecen consejos tontos, algunos dirán, qué pavada, pero de lluvia muchas veces el calzado mojado hace que se resbale y realmente tengamos una complicación mayor. O se empieza a empañar el vidrio también, viste, de forma repentina, no sabés si ponerle frío, si ponerle calor, yo le pongo el aire acondicionado porque ahí lo saca en un minutito, pero bueno, no sé qué es lo más recomendable. Viste, es una situación en que la vamos a averiguar bien y vamos a preguntar a aquellos que colocan parabrisas y demás a ver qué es lo más aconsejable, porque realmente a veces le pone frío, se va, a veces le pone calor, se va, y como vos decís, el aire acondicionado te lo saca, pero es fundamental, fundamental, el parabrisas obviamente, es muy buena apreciación como siempre, que no se empañe y sobre todo en estos días de lluvia que tiende a serlo mucho más rápido y realmente no vemos de normal, imagínate si además con el parabrisas empañado mucho menos vemos. Luces también, ¿verdad? Las luces, bueno, fundamentales. Hay que acostumbrarse ya que las luces son una parte fundamental, no gastan, más en estos días en donde está nublado, que está prácticamente, vos estás adentro hace rato ahí en el multimedio pero digo afuera está muy feo, está oscuro, está nublado, esos días son para ir con la luz prendida como realmente siempre, no hace falta salir a la ruta para encender la luz corta porque por ahí y acá dentro de la ciudad también nos ayuda a que de lejos veamos un vehículo pero sobre todo las traseras en estos días de lluvia ayudan mucho para saber a qué distancia estamos. Yo en esto es una apreciación muy personal, aún dentro de la ciudad las luces no están de mal, porque muchas veces uno nos vemos de lejos o cuando estamos llegando en la esquina le facilitamos al peatón para que también nos vea, entonces me parece que por ahí en esta empezar a usar la luz está muy muy bueno aún adentro de la ciudad. Bien, y también agregaría algo de solidaridad, porque aquel que por ahí va un poquito acelerado y agarra un charco no se da cuenta que alguna persona está cerca y bueno, suele pasar esto también, ¿no? Que terminan empapando. La palabra empatía está usada en estos días, bueno, ponernos en el lugar del peatón o del ciclista cuando esto sucede y no mojarlos. Hablando de ciclistas, tengo, no sé quién para retar, pero digo, anoche, ahí lo replicaban algunos medios colegas, en la ciudad de Rausch viniendo desde Las Flores, dos ciclistas tandilenses de noche, ¿sí? Se los encontró un auto, el auto volcó con dos personas saliendo de Las Flores, digo, siempre lo hablábamos, cada vez que hacemos charlas, mi amigo Ben Martínez es el encargado de hablar del ciclismo y demás, de lo refractario y demás, ya de noche no hay posibilidades de andar, directamente no. No, claro. Se activó a dos ciclistas que venían de noche y terminó en la banquina. Aparentemente, por lo que dicen las crónicas, venían de agradecer de la Basílica de Luján. Así que, me parece una locura circular de noche, por ruta y seguramente con alguna lucecita, pero bueno, muy poca para a veces la velocidad que traen los autos y de noche lo encontramos enseguida al auto, ya hemos hablado cuántas veces, ¿no? Que de noche se reduce indefectiblemente mucho la visión y por eso mismo hay que tener mucha, pero mucha precaución cuando circulamos de noche. Así que ciclista, ya que vos lo nombraste, es empatía también para con el automovilista que viene de atrás y suceden este tipo de cosas. Seguro. Yo te quería recordar el último tema. Sí. El tercer domingo de noviembre, el domingo, el martes pasado, y a pedido tuyo hablamos de lo que necesitamos para ahora, que se van a abrir las vacaciones, digamos. Sí, claro. La temporada. Sí, se abre la temporada. Hoy estaba mirando algunos lugares, estás contento porque ha bajado la sinistralidad. La verdad que es mirar por el agujero de la llave cuando decimos que bajó la sinistralidad vial. Y sí, no hubo turismo, no hubo boliches, no hubo nada, como siempre decimos nosotros. Es una cuestión ilógica que va a bajar. El tercer domingo de noviembre se celebra, se conmemora, perdón, el recuerdo a la víctima vial. Y ahí estaba mirando, salvo lo que hemos hecho con Tránsito Entre Todos, junto con la universidad y recorrer todos los medios, hace años que no hay nada. Este año tampoco hubo nada de ningún lado. Así que me parece importantísimo recordar que hay mucha gente y muchas familias, sobre todo las destrezas amarillas, que día a día recuerdan a una víctima en un accidente de tránsito. Pero en este, que nosotros siempre tenemos un consejo para los usuarios, en esta, y a modo personal, más que consejo, es una reflexión para las autoridades. A ver. Nacional, provincial, municipal, no hay una sola campaña de educación vial que nos diga, señores, a partir del primero se abre la temporada veraniega, después de haber estado guardados, no hay una campaña que nos diga y que nos cuide y que nos histe a ser mejores conductores, teniendo en cuenta que a partir del martes que viene, millones de argentinos van a volver a salir a las rutas. Así que esto es una reflexión, en este caso, para las autoridades, no hay una sola campaña, ni a nivel local, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, nada que diga, muchachos, a partir del primero de diciembre, cuidemos el auto, cuidemos el cinturón, las luces, todo. Nada. Lo que estamos haciendo nosotros realmente me llama la atención porque con los pocos recursos que tenemos, con el espacio del multimedia SEDECO, hemos llevado mucho más consejos que lugares que manejan millones y millones de presupuestos y realmente solamente sacan alguna estadística y ni siquiera tenemos una campaña que diga, bueno, a partir de ahora cuidémonos de esta manera, refresquemos conceptos, nada. Ha pasado absolutamente a un tercer lugar el tránsito y lamentablemente ya lo vimos este fin de semana con todos los accidentes que hubo. Cuando esto se abra vamos a volver a tener muchísimos accidentes detrás. Seguro. Y sobre todo, ¿no? Por, bueno, esas ganas, contenidos de poder trasladarse a algún lugar, a veces ese afán hace que se vaya mal dormido, por supuesto, se vaya más rápido de lo normal. Digo, hay cuestiones que son básicas, ¿no? Como para tener en cuenta, más allá de controlar todo lo que tiene que ver con la parte mecánica del auto, bueno, la cuestión también administrativa, la BTV, la licencia, todo. Digo, hay cuestiones humanas las que no no podemos dejar de mirar. Absolutamente, sí. Si alguien viene siguiéndonos a través de lo que venimos más de martes o en el multimedia, en el canal de YouTube, el multimedia Cereco, lo pueden ver, venimos hablando de todas estas cosas, preocupándonos, tratándole de dejarle un mensaje a la ciudadanía que ahora vamos a empezar a salir, de lo que tiene que ver un descanso, cómo corresponde, cuántas personas pueden viajar en el auto, un montón de situaciones que hemos ido contando, pero bueno, me parece que a veces los que tienen que tomar cartas en el asunto, y como siempre decís vos, no pertenecemos a ningún estamento oficial, realmente no lo hacen. No hay una sola campaña que diga, aunque sea, como decís vos, Andrea, descansemos antes de salir, que las vacaciones comienzan en nuestras casas cuando las programamos. Nada de eso realmente ha sucedido, y bueno, lamentablemente, como lo que vemos, y con lo que uno está mirando en algunos foros y demás, y con la cantidad de gente que hubo este fin de semana, debemos prepararnos para, seguramente, si uno sigue así, con el poco control que va a haber, para prepararnos para un verano que va a ser, ojalá me equivoque, pero los números indican que vamos a tener un verano complicado, porque va a haber mucha gente en la ruta, como vos decís, Andrea, con ganas de salir, de andar, porque estuvimos meses, y muchos han perdido hasta el tacto de volver a manejar en ruta, ¿no? Esa es una cuestión lógica, después de casi un año de no manejar, mucha gente lo ha perdido. Así que, en lo personal, y cada uno, por favor, a extremar las medidas, a descansar como corresponde, a controlar el auto que tengamos todos, uno de los accidentes más emblemáticos que hubo este fin de semana, que repercutió por todos lados, es algo que nosotros siempre decimos, detengámonos al costado de la ruta, no nos quedemos arriba de la ruta, hubo choque sobre choque, y después un montón de cosas más, porque la gente, es cierto, uno de los autos está sin poder sacarse de la ruta, pero la discusión es si los cambios de seguros arriba de la ruta, pasémosnos todos abajo, señalicemos, la baliza como corresponde, evitemos todo lo que puede llegar a ser una complicación para que el que viene circulando, que no sabe que nosotros tuvimos un accidente, y que realmente puede transformarse también en otra víctima a raíz de haber quedado arriba de la ruta y demás. Seguro. Juan Pedro, te queremos agradecer muchísimo, seguramente nos estaremos reencontrando el martes próximo en este espacio en el que, bueno, vamos sumando un granito de arena a muchas cosas que por ahí se desconocen, y también refrescando, machacando, como decimos siempre, a las que sí conocemos y por ahí nos hacemos, ¿no?, los distraídos. Tal cual, como vos decís. Hasta el próximo martes, Andrea, a vos y a toda la audiencia, y a cuidarnos mucho, y a, como dice Andrea, a refrescar todo lo que ya sabemos de tránsito y cuidarnos a nosotros y a nuestra familia, y por supuesto al tercero y al prójimo que viene frente y no lo conocemos. Totalmente. Juan Pedro, gracias. Hasta luego. Buena jornada. Juan Pedro Larraburu, de Tránsito Entre Todos. Vamos al cierre.